El tiempo que me hace sentir Que ya no hay más Más plumas que me pueda cubrir De tu soledad Mira hacia el filo del puñal ¿Y dónde apunta? Sentir el miedo que se va Porque hoy no estás en mí Las cosas sucedieron así Así sin preguntar La tierra se nos volvió a venir Sin disculpas Pensar que pude morir En mi silencio Pensar que pude sombre Cuando vi tu felicidad En mi silencio En mi silencio En mi silencio Pensar que pude morir En mi silencio Pensar que pude sonreír Cuando vi tu felicidad Me silencio Gracias por ver el video.